saludos amigos de nuevamente sus amigos alex y ana santiago aquí regresamos a donde estamos construyendo nuestra parrilla de madera ya hicimos completamos una ahora nos faltan tres más pero estoy mirando que me sobraron estos esta madera que muy pequeña pero no la quiero desperdiciar no la quiero porque si la dejo perder qué voy a hacer con eso voy a ver si le hago una un ajuste y lo uso no lo quiero vender aquí también tengo otras maderas que estoy recogiendo de las maderas que tengo allá guardada que como se lo dije que esta fue la madera que yo usé para hacer la simbra de la de nuestro taller ya lo conecte ahí para empezar a trabajar ya tengo la máquina red y tengo los tornillos y necesito un martillo y ya vamos a comenzar un saludito a todos los nuevos suscriptores había perdido tres pero recupere cuatro de corazón se lo agradezco mucho ya tenemos cuatrocientos catorce suscriptores esperando que siguen sigan llegando por favor que necesitamos su apoyo su ayuda y por favor si pueden apretar el pulgar citó para un like se lo vamos a agradecer para que youtube me lo recomiende a otras personas que vean nuestro nuestro vídeo esa es la idea porque nosotros estamos divirtiendo haciendo esto no estamos ahorita llevamos como 23 años sin sin nada de gratis no hay ninguno nosotros no tenemos ninguna entrada en youtube pero sería bueno recibir una ayudita si se puede porque vamos a continuar hello there um welcome to alex and anna santiago's channel first of all we want to give thanks and we want to show our appreciation to all our subscribers please take a minute to take to give us a thumbs up like the video and share the video that would support our channel very much ok amigos primeramente para hacer esta parte aquí tengo que coger vamos a hacerlo uno por uno vamos a ver esta primero vamos a ver de qué largo era este este 2x4 son 5 con 5 con 7 allá era 5 con 8 y aquí es 5 con 7 centímetros 5 pies y 7 centímetros 5 con 7 y acá y acá 5 con 8 y acá 5 con 8 quiere decir la esto no está recto pero no importa ok 5 con 8 2 y 5 con… con 7 vamos a empezar con 5.8 y continuamos vamos a hacer un corte de 5.8 el palo estos son los palos que yo usé con la simbra y nos vamos a reciclar para no perderlo 5 con 5.8 ok 5 pies y 8 centímetros que viene siendo como 2 pulgadas y un cuarto esto viene siendo esta después de 5 pies le añado 2 pulgadas y un cuarto ok esta es la primera una vamos a cortar otro voy a usar los pedazos para no perderlos vamos a ver cómo lo vamos a hacer ok eso va a ser el próximo vamos a poner esto necesito otra mesa lamentablemente no tengo otra mesa vamos a ver cómo yo puedo hacer esto para poder trabajar lo que es tremendo señores cogí la mesita acá puse esto encima de aquí y este lo otro encima de otra mesa vamos a chequearle este el palo que corte vamos a chequearlo en este lado parece que es muy grande vamos a chequear acá y acá también quedó muy grande vamos a chequear por qué vamos a cambiar la tabla esta vamos a que pasa señores dice que se mide se mide dos veces y se corta de una sola vamos a que parece pero fíjense la corte es muy grande pero era mejor que la cortara muy más grande que muy corto porque así puedo volverlo y cortarlo vamos a ver qué es lo que está pasando aquí que estaba supuesto a ser 5.8 vamos a ver por qué que salió aquí 5.8 ok me quedó muy grande bueno está bien no hay problema me alegro de que que no fue muy corto vamos a medirlo por acá ya lo marqué vamos a cortar este pedacito voy a ver si puedo este vamos a cortar siempre dos palitos aquí es solamente un pedacito es una galletita vamos a chequearlo de nuevamente siempre se ve a poquito a poco perfecto señores este quedó perfecto aquí quedó perfecto y acá también muy bien se ve como que las laderas están pues tobladitas pero no importa porque recuerden que esto es para para poner el equipo encima de aquí no tiene que ser perfecto esto es rústico como se llama rústico vamos a poner un clavo acá abajo vamos a los clavos de de dos pulgadas o dos pulgadas y media no sé ok no sé si pueda clavar aquí y pueda hacerlo cómodo vamos a tratar vamos a siempre se clava abajo y después ponemos algo arriba ok hay que lavar un clavo vamos a grabar otro clavo en esta parte y en la parte de abajo antes de hacer la parte de arriba porque ya veo que esto está doblado muy bien se hizo vamos a dejar este tranquilo acá está bien pero como está bien acá le voy a poner un clavo acá arriba acá tengo que darle un empujito ahorita cuando pongamos el de acá ok eso vamos a mezclar vamos a coger y vamos a hacer la parte de acá para seguir heredada pero como tenemos ya cuatro pedazos pequeños tres pedazos perdona vamos a usar los pequeños le ponemos una lo añadimos ok para no perder desmagastar madera porque para esto no se va a ver eso va a quedar adentro y eso es para poner the shelf en la casita no se va a ver ok vamos a buscar eso ok señores aquí encontré uno vamos a sacar esto para que lo puedan ver si lo pueden ver si lo pongo acá miren señores todo lo que les falta que da una pena ok da una pena que cuando lo corté no da mi timita y como no no lo calculé que podía hacer esto siete pulgadas menos pero no pensé en eso como está está muy pequeño para pues tenía que ser siete pies y yo para no malgastar la madera la hice cogí esa y eso es lo que está pasando pero no importa aquí vamos a poner un empate ok vamos a ver cómo queda ok vamos para allá miren señores que bien esos fueron los pedacitos que yo he estado cortando de la otra madera de esta madera para ponerlo aquí y miren quedó perfecto ese empate quedó perfecto y lo vamos a dejar ahí ok esto se queda ahí vamos entonces ponerle un refuerzo detrás de eso ok esto es lo que vamos a hacer vamos a hacer un empate esta es la maderita que vamos a poner aquí así y esta se la vamos a hacer doble así esto es lo que vamos a hacer para darle esfuerzo para poderlo usar a ver ok tenemos recuerden en esta parte la vamos a usar en la parte de adentro no la de afuera esto va a ir la parte de adentro muy bien señores ve ok ahí quedó perfecto está perfecto no importa que esto quede más alto porque esto va debajo la cuestión es que esta parte aguante esta madera ponen un clavo perfecto perfecto vamos a poner otro clavo aquí arriba perfecto perfecto señores vamos a marcar los ocho y tres cuartos y lo cortamos y lo vamos a poner ahí aquí vamos a ponerlo ahí cogemos un mantillo le damos a poco a poco para irlo en el centro si se dan de cuenta quedó perfecto se enderezó esta misma técnica la vamos a hacer en el otro lado con un pedacito de madera pero vamos a meterle primeramente unos clavitos acá atrás solamente dos clavos me gusta usar tornillos un futuro estas cosas también yo no puedo usar como andamio es como si estuviera construyendo un andamio este andamio si hago un andamio con esto va a quedar super pero bien fuerte ok señores tengo que virar la madera para arreglar el otro ok amigos corté un pedacito de siete y media la vamos a colocar aquí para empujar esto y ponerlo recto quedó perfecto amigos vamos a meter un clavito aquí acá le van a poner otro clavo por acá o por dentro ahora yo le puedo meter un clavo por acá para que aguante esto ahí vamos a meterle un clavo aquí en el mismo medio ahí le voy a meter un clavo aquí para que no se vaya perfecto esto ya está hecho ahora solamente vamos al próximo el próximo paso les enseñaré cómo se hace ok amigos viré la tabla ve que está fuerte reforzado aquí se me fue un poquito no es que se fue es que está dobla la madera la puedo empujar para adentro vamos a ver si no no importa vamos a comenzar poniéndole tornillos para que aguante ok ya terminamos el segundo y ya terminamos con el segundo miren señores cómo quedó esto quedó fuertísimo esto es para poner cosas pesadas este es el segundo me faltan me faltan dos más después de que terminemos los cuatro entonces le ponemos los soportes aquí para que aguanten estos y ya está después de los cuatro soportes uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro soportes se terminó y lo llevamos al garaje o al chef y empezamos a rellenarlo o le podemos dar una pintura para que así los comer no le cargan encima ok amigos ya terminé tres después de un almuerzo y un descanso y una siesta vamos a comenzar ahí puse el dos por cuatro que me queda la última vamos a hacer esto la tira al piso porque como la dejé ahí bajo el sol cogió parece que cogió una vuelta una vuelta pero eso lo arreglamos vamos a averiguar cuánto es que va a quedar la tira al piso Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Bye-bye.